Gracias por ver el video Campeón Panamericano, Sudamericano Un sinnúmero de medallas a nivel De Latinoamérica, ha estado en mundiales También ha tenido buenos podios Mundiales y nos representa A nivel internacional Jorge David Bolaños El saludo para empezar Jorge Hola Muchísimas gracias por la invitación Miguel, gracias por Por siempre estar transmitiendo Otros deportes Que le dan Ese realce también a nuestro País, así que muchísimas gracias Por la invitación Un fuerte saludo Muy especial a todos Quienes nos siguen a través de Radio Caravana Y pues nos están viendo En esta noche Claro Jorge, antes de iniciar la entrevista La nota Del día, la entrevista del día llega gracias a Gentil Hospicio de Pollos a la Brasa de Barcelona El mejor pollo asado del país Puedes encontrarlo en sus cicos locales En Sucre y Boyacá También en el Boulevard Nuevo de Octubro Y Baquerizo Moreno Nos están implementando Las terrazas a nivel europeo En pleno Boulevard Nuevo de Octubro En la ciudad de Guayaquil En el centro En La Rotonda En el centro comercial En La Rotonda Y el Express Visitarlos En la dirección De Sucre y Boyacá El Express Sucre y Pichincha Síganlos en sus redes sociales ArrobaPollos a la Brasa Barcelona En Instagram En Facebook Pollos a la Brasa Barcelona En Twitter ArrobaAngelaEncalada Así que Para pedir a domicilio También pueden entrar al Instagram De Pollos a la Brasa Barcelona Y pedir a domicilio Que ahorita está en boga Y sobre todo Tratar de cuidarnos Y pedir a todos Mientras clases de alimentos Sobre todo Pollos a la Brasa Barcelona Para que vayan a visitar Seguimos con la entrevista Con Jorge David Bulaños ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tomado Esta larga cuarentena Que todavía la seguimos padeciendo Con esta pandemia? ¿En qué parte del mundo Te encontrabas Cuando en quincena de marzo Se comenzó a cerrar el planeta? ¿Y cómo han sido estos días De confinamiento en tu casa? ¿Has podido entrenar? Ya ahorita Ya se reactivó hace dos meses El alto rendimiento ¿Cómo ha sido Esta tipo Odisea Para los deportistas Desde el principio No poder entrenar Y ya después En tres meses Salir A entrenar algo? Sí, bueno Creo que ha sido Como bastante complicado Para todos Sobre todo Adaptarse A esos nuevos sistemas A los deportistas Sobre todo Que estábamos Acostumbrados A viajar mucho Por nuestras competencias Estar montados Estar montados En un avión Y poder Desplazarte A competir Creo que todo eso Hace falta Pero Ha sido un tiempo Donde uno puede Aprovechar Sobre todo Reflexionar Ha sido Ha sido De mucho Entrenamiento Psicológico Ha sido Mucho Entrenamiento Realmente Sacas la capacidad Que tienes Para ser Un deportista De alto rendimiento No se va muy lejos Lo que hemos vivido Para cuando nosotros Concentramos En el campeonato Del mundo Prácticamente Este ha sido Un aislamiento También total Pero con Muchísima más Responsabilidad Estaba ya Preparándome Para lo que era El campeonato Del mundo De este año Que se iba a realizar En Colombia En Cartagena En el mes de julio Pero bueno Se pospone Para el 2021 Y seguimos Con las mismas Miras Con los mismos Objetivos De poder hacer Un excelente Campeonato Del mundo Acorde A los esfuerzos Que siempre Hemos querido hacer Siempre son los mejores Ya fui campeón Del mundo Y bueno Quiero seguir sumando Más medallas En campeonatos Del mundo Llevo 5 por ahora Me encantaría Que fueran Unas más Sí, fabuloso 5 campeonatos Del mundo Que es muy complicado En este deporte Que es muy popular Sobre todo En la parte Del norte Del país En la sierra Que acá también Tenemos Un lindo Un lindo Establecimiento Deportivo Para patinaje Acá en Guayaquil No sé Si lo has estado Creo que El año pasado En el Sudamericano En diciembre Estuviste Que también Arrasaste con las medallas Que estuvimos ahí Descentes Cubriendo ese evento Cuéntanos un poquito De ese último Sudamericano Creo que fueron Unas últimas competencias Que competiste Por la gloriosa Bandera del Ecuador Aquí en Guayaquil Justamente Siempre es muy especial Correr en casa ¿No? En Ecuador Ha sido De motivo De mucha alegría Sobre todo Porque paso Mucho tiempo Por fuera De Ecuador De mi familia De mi país Normalmente Desde el mes De febrero Estoy por fuera Y regreso A Ecuador Así que ya entenderás Toda la alegría Que me causa Poder correr en casa Poder cerrar El año anterior Con el Sudamericano Fue fantástico Había estado Entrenando mucho tiempo En Guayaquil Porque es la Nos concentramos Normalmente Con la selección Nacional Rumbo a los eventos Importantes Como fueron Los Juegos Panamericanos De Lima Y el campeón En Barcelona Así que nos concentramos Pasé un buen tiempo En tu ciudad La verdad Muy contento De poder compartir Con el resto De la selección Los muchachos Que vienen Haciendo su Progreso ¿No? Para poder estar En las medallas Internacionales Y nada En Guayaquil La verdad Es que siempre Se pasa muy bien Se entrena muy bien Se concentra En lo que se debe hacer Y justamente Creo que se lo debemos A la Federación Ecuatoriana De Patinaje Que hace Y suma Esos esfuerzos Para poder mantener A sus chicos Concentrados Motivados Con la comida Que es Los entrenadores Que son Y bueno Ya ahí viene La motivación De cada uno De nosotros Hacia los muchachos Hacia sobre todo Los más nuevos De la selección Nacional Pero tratamos De sumarle Tratamos de sumarle Tratamos de Lo único que buscamos Es representar Bien nuestra tricolor Y que mejor Poderla llevar A lo más alto De un podio mundial Sí Jorge Que ahí estuvimos En diciembre pasado En ese sudamericano Aquí en la ciudad Guayaquil Que junto contigo Con María Loreto También de Patinaje De Velocidad Fueron que Alcanzaron medallas En ese último sudamericano Este un poco Para ir a un poco De biografía Tuya Cuéntanos Cómo así Nació esta pasión Por el patinaje De velocidad Cómo fuiste Esquemando etapas Hasta llegar Al profesionalismo Jorge Bueno Como te contaba Un poquito Nací en Quito Hasta mis seis años Viví en Quito A través del fallecimiento De mi papá Nos desplazamos Hacia Turcán Que es donde La familia de mi mamá Ahí conozco En un vacacional Organizado por la Profesora Comanda Fuentes Conozco lo que es El patinaje Pero me veo Involucrado En mucho En mi niñez Mi hermano Más bien Es el Patinaje 13 años Cuando Ya empiezo A verlo Como un poquito Más profesional Porque quería ganarle A mi hermano Competitivo Desde muy pequeño Y ese fue Mi primer objetivo Poderle ganar A mi hermano Quien fue seleccionado Ecuatoriano Cuando era Juvenil Y bueno Comienza Mi parte De deportiva Comienzo a ser Seleccionado Del CAR O ser Medallista A nivel nacional Y la federación Comienza Como a tenerme En cuenta Para los eventos Y bueno En el 2012 En el 2000 Perdón En el 2007 Me inauguro yo En los campeonatos Del mundo Siendo ya Categoría senior Y comienzo a correr Por la selección Del Ecuador Así que llevo 13 años De mi carrera Deportiva Portando la tricolor Justamente hoy Lo hacía En una de mis Publicaciones Mi sueño Siempre fue Pertenecer a la selección Imagina que hubieran Sido tantos años Tantos años De estar en el alto Rendimiento Porque desde que Entré En el 2007 Ya tuve una medalla Panamericana En el 2011 Me hago campeón En el 2010 Soy subcampeón Del mundo Y desde ahí Sigo acumulando Medallas Mi último panamericano Fue en Lima También consigo Una medalla Más panamericana En los campeonatos Del mundo Estoy dentro Del top 5 Sumando medallas También Creo que Me siento bastante Contento Bastante feliz De poder mantener Ese nivel competitivo Que es bastante difícil En el alto rendimiento Pero creo que La disciplina El poder hacer bien Las cosas La programación Que llevo Con mi entrenador Elías del Valle Es algo Que ha marcado Mucha diferencia Con el resto De los corredores Y es por eso Que todavía Seguimos De muy buenas Condiciones físicas Y pues estaremos Hasta que Dios Nos permita Claro Jorge David Y empezando Con esos Juegos Panamericanos Que yo recuerdo Que quedaste Campeón En Guadalajara 2011 Creo que tenías 20, 21 años Por ahí En ese entonces También anteriormente Habías ganado Los Juegos Americanos De Medellín Coméntanos Esos primeros años Y un poco De ese título Medalla de oro En Guadalajara 2011 Que fueron Una de las pocas Medallas Que se calculó Ahora en ese año Sí Bueno Creo que era Algo Fue muy especial Por varias razones Colombia Siempre ha sido Un país Que se caracteriza Por tener Un patinaje Muy fuerte De hecho En los Juegos Panamericanos Del 2011 Se ganaron Todas las medallas Excepto La que Se perdieron Conmigo Entonces Es algo Muy bonito De destacar Porque Siempre Hemos querido Ir por lo Por lo grande Nunca nos hemos conformado Con ganarles A otros países Y no Nos vinimos a Aprender Y a mejorar Estrategias Justo En territorio Colombiano Y es por eso Que llevo Tanto tiempo Viviendo En Colombia Sigo De cerca Los entrenamientos Por mi Entrenador Que es Colombiano Y bueno El 2011 Para mí Representa Un salto Al profesionalismo Un salto A los equipos Profesionales Comienzo a fichar Con equipos Profesionales También Bien en Europa Y puedo Gozar De la capacidad De ser Un atleta Profesional Que se dedica Netamente A su parte Deportiva Y bueno Comienzo De las federaciones Del gobierno De a poco Se comienzan a mejorar Los sistemas De apoyo Al deportista Se comienza A valorar Al deportista Como trabajador Porque somos Trabajadores De 24-7 No solo De 8 horas En el día Porque es tan importante Lo que hacemos En la pista Como lo que hacemos En casa Las recuperaciones Los descansos La alimentación Entonces Eso nos Con Deportistas De 24-7 Y bueno La verdad Es que Los primeros Campeonatos Que tuve Son los que Me dan la confianza Para decir Bueno Ya soy campeón Panamericano Es hora de ir Por más Y sabía que Algún rato Iba a ser campeón Del mundo Claro David Y ahorita Nos comentas Que estás Cerca de Bogotá Que estás en Colombia Estás preparándote Me imagino ¿Cómo Te estás preparando En estos días? ¿Ha cambiado Un poco la metodología A raíz de esta pandemia? Y ya sabes algo La reanudación En este deporte A nivel internacional Ya se reanudó O está por reanudarse Coméntanos un poco Bueno Sí No he cambiado He tratado De no cambiar mucho El sistema De entrenamientos Que llevaba Justamente por eso Por eso fue Mi salida de Bogotá Donde en este momento Se encuentra Y creo que fue Una de las mejores Decisiones Invertí un poco más Estoy fuera En una finca Donde puedo realizar Mis entrenamientos Puedo mantenerme En una buena Condición física Creo que estoy Listo para Y bueno Tenemos ya Cronograma De actividades En el mes De octubre Comenzamos a correr Un evento Nacional Y ya en el Para Ecuador Se corre En el mes De enero Se tendrá previsto El Panamericano Que se va A realizar Justamente En Colombia Sin fecha Sin sede Todavía Por Por definir La sede Está por definir Pero Tenemos un evento Panamericano En octubre Y noviembre Vamos a tener Eventos preparativos Pero En el margen Regional Claro Este Y antes De irnos Jorge David Ya estamos comentando En la entrevista Una última cosa Que iba a preguntar Bueno Entonces Con todos los éxitos Que decíamos Desde acá De Guayaquil Siempre estamos pendientes Ahí del patinaje De velocidad También el patinaje Artístico Acá también Se está Masificando Bastante Sobre todo En el lado De las mujeres En el patinaje Artístico Antes de irnos Decirle que Esta entrevista Llega gracias Al estilo oficio De Pollos a la Brasa Barcelona El mejor pollo Asado Del país En Pollos a la Brasa Barcelona Pueden encontrarlo En sus ciscos locales En Sucri Guayaquil En Baquerizo Moreno Y 9 de octubre En pleno Boulevard 9 de octubre Ahí donde están Las nuevas terrazas Al estilo europeo El express El express en Sucre También a todos Olímpico Para mi país Y sobre todo El ejemplo Para las nuevas generaciones Que vienen A sumar esos títulos Para el país Listo David Nos vamos A una pausa Aquí en Medallero Deportivo Por Radio Caravana Y ya regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos